¿Cómo pensás vos que tiene que ser el próximo gobierno en cuanto a la política de educación? O sea, ¿qué debería cambiar con respecto... Porque va a ser la misma ministra de Educación, pero dicen que todo se diseña a través del gobernador. Y yo creo que algo debe cambiar, mucho, poco y qué cosa. En el caso de la docencia privada debería haber un espacio más profundo de diálogo, digamos, que no hemos tenido en estos últimos tiempos y por eso justamente se originó también el conflicto del cronograma de pagos. Y revitalizar el ámbito paritario no solamente al inicio del ciclo lectivo con la cuestión salarial, con los incrementos salariales, sino continuar más intensa y profundamente durante el año. Nosotros nos quedaron algunas cuestiones pendientes y una deuda importante pendiente que quedó es el tema del escalafón y de los concursos, que debió haberse seguido discutiendo en el ámbito paritario, en el ámbito referido a la enseñanza privada. Así que nosotros creemos que debería haber más voluntad para sentarse a discutir y resolver, sobre todo, cuestiones que quedan pendientes. ¿La relación con Bonfatti ha sido cómo? ¿Qué características, si la tendrías que calificar, o sea, con la gestión Bonfatti? Bueno, con Bonfatti puntualmente no hemos tenido mucha relación, si en el ámbito paritario con los funcionarios y demás. Ha sido una relación cordial, hemos podido, fundamentalmente después de 8 años de gestión de enseñanza privada con un mismo funcionario, digamos, hemos podido acordar algunas cuestiones que han tenido que ver con el concurso que ha sido tirante cuando el gobierno adoptó como una postura pro arzobispado. En el conflicto de Santa Rita, sí. Puntualmente en el conflicto de Santa Rita, porque, sí, sobre todo porque la actitud del Ministerio de Trabajo, que fue no cumplir con lo que estaba previsto que haga y que es, aunque sea llegar por la fuerza del arzobispado al ámbito del Ministerio de Trabajo, no lo cumplió. Y eso nosotros queremos acentuarlo especialmente en esta gestión. Que el Ministerio de Trabajo cumpla con su función realmente, porque parece como que le tiene miedo a los empleadores, digamos, y que puede ir a las escuelas, que inspeccione escuelas, que realmente cumpla con su rol de manera tal que sea un controlador de lo que ocurre en las escuelas privadas, no solamente con las condiciones de higiene y seguridad, sino con todas las otras cuestiones que tienen que ver con lo laboral. Vamos con la pregunta de Malibu Ferreira. Santa Rita es una cuestión que ha sido emblemática, si se quiere, en los últimos meses. ¿Cómo está hoy, ya que lo mencionabas, Patricia? Y por otro lado, ¿qué se espera para el 2016 teniendo en cuenta que, bueno, Macri presidente y en algún momento asesores de Macri estuvieron, de alguna forma, ayudando, mostrando cuál es el camino a las patronales en las escuelas privadas? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se vislumbra para el 2016? Respecto del conflicto Santa Rita, nosotros hemos planteado una vía legal de reinstalación de la directora, porque ha sido electa delegada gremial y estamos a la espera de la resolución del juez. Respecto de lo que esperamos para el año 2016, particularmente lo vemos bastante complejo y demás. No hay dudas de que las entidades propietarias, muchísimas de ellas y fundamentalmente el arzobispado, tuvo relación directa con la gente del PRO, porque además Miguel Cedof, que era el coordinador educativo del equipo de Miguel del CEL, hace actividades de capacitación con los empleadores y con los directivos. Los empleadores formatean a los directivos con ese formato empleador, digamos. Nosotros hablamos de un formato pedagógico, estrictamente docente y en eso disputamos, digamos, realmente una diferencia que es importante. Puntualmente nosotros, para el 2016, esperemos empezar el 2016 pudiendo discutir una paritaria, digamos, consensuada, pero obviamente que tenga que ver con los intereses de los docentes. También estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar a nivel nacional, porque nosotros este año hemos trabajado muy, apostado mucho a distintos trabajos y programas, como el programa Nuestra Escuela, que es un acuerdo paritario y que entendemos que debe ser respetado como tal. Y un montón de cuestiones que tienen que ver con situaciones, programas, proyectos de trabajo que hemos acordado con el Gobierno Nacional que ahora se va. Así que entendemos que, bueno, deberían darse continuidad a esos trabajos. Por otra parte, estamos planteándole a los empleadores la necesidad del ámbito propio, es decir, de revitalizar lo que nosotros le llamamos la Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada, que es donde se sienta el SADOP con los empleadores a nivel nacional para acordar cuestiones que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los docentes. Porque en la paritaria de la provincia de Santa Fe, digamos puntualmente, que se destaca del resto de las provincias que no la tienen, nuestra paritaria es con el Gobierno de la provincia, digamos. Ahí no están sentados los empleadores. Siempre la resolución de conflictos hay que hacerlo en otros ámbitos, como el Ministerio de Trabajo. Chechu, la última pregunta. Patricia, te llevo a otro caso que ha sido muy resonante en los medios de comunicación, no tiene que ver con el ámbito sindical de paritaria, sino con el acompañamiento que muchas veces hace SADOP hacia determinados casos donde los docentes son acusados de determinadas cuestiones. Caso Sara Faisal, se han conocido resultados de ADN que tienen que ver con que desligan de cualquier tipo de responsabilidad en el acto a los docentes que habían sido cuestionados por parte de los familiares. ¿Qué acompañamiento realizaron desde SADOP o qué acciones se están llevando a cabo en resguardo de estos docentes? Nosotros no intervenimos en la cuestión de la institución Sara Faisal porque los docentes afectados no han solicitado la intervención del sindicato. Por lo tanto, nosotros somos respetuosos de esa cuestión. Pero sí nos preocupa la situación, digamos, porque esto tiene que ver con acusaciones hacia muchos docentes, digamos, no solamente referidos a este tipo de situaciones como fueron estas acusaciones, sino a un montón de situaciones más. Y tiene que ver con cómo permiten las instituciones el ingreso y la opinión de los padres, cómo permiten la participación. Y esto de acusar por acusar que trae esos conflictos laborales, porque este caso se resolvió así, pero hay muchos otros casos donde han terminado, antes de que un juez diga algo, han determinado despidos y conflictos laborales importantes. Y nosotros lo que decimos es la necesidad de las instituciones de que protejan a los docentes que son los que están adentro de la institución. Digamos, y no permitir ese tipo de avances respecto de las familias o de otras situaciones que hacen que realmente desgasten y que no por nada los docentes terminan pidiendo o solicitando licencias médicas o yéndose de las instituciones. Porque eso no solamente desgasta así, ligeramente, sino que enferma realmente, porque va directo a la salud del docente. De esas situaciones muy pocas veces se vuelve, digamos, realmente. Nosotros tuvimos otros casos más donde tuvimos que intervenir. Un caso famoso de Sefirio de la Moncurá, donde un día el docente acusado era una situación y a los tres días el discurso había cambiado y demás. Y, bueno, esa situación no tuvo más retorno, digamos, ¿no? Es complicado, realmente. Me parece que tanto el Estado provincial como las instituciones mismas tienen que proteger mucho más a los docentes de todos los perjuicios que pueden ocasionar esas situaciones. Patri, muchas gracias. Gracias a ustedes.